Bueno, bueno, miren, ¿no has visto pasar a la niña chuspa? No, ni me importa, ni sé quién es ella Es que yo vendele este pollito, vení Está chiquito, pero yo digo que unos 5 dólares me lo dan O más, porque ella los engorda, como ella concentrado, ¿le dan? Nosotros los maicillos le dan, o maíz a veces De lo mismo que soy mami o masa, ¿le dan? Mira, es que anda la chibolita que acaba de comer Y por eso lo traemos a la señora, porque vea que ha comido todo el día Mira, es que lo traemos, un besito maradito, porque no se me vaya ahí Y qué bonito su vestido, ¿no? ¿Qué es con las manos chucas que andás? Más que no tocando es el pollo Si no las ando chucas No, ya seguro que ni tiene que estrenar, más nosotros que los zapatos Es que no compró mi papá Y yo solo esta faldita tengo Y me voy a poner una que me compró mi mami hace como unos 3 o 5 meses, creo Pero esa me voy a poner como Esta es un poquito más viejita que aquella Y me gusta más aquella que tengo Es que tiene botones aquí, miren, bien bonita Anda bien gastada esa camisa Yo creo que ni tenés que callarte muerta Y quizás ni nadie te hace caso, ni te tocan Quizás es tan sucia que andás Niña más cochina Ay, mi amor Ay, adiós Salud Ay, gallinita Yo no soporto que me estén hablando así Porque yo sí me siento mal Y sabes que Yo solo con vos soy la única que hablo Y esto que ya te vas a ir para otra casa Si me vas a hacer falta Porque cuando me dijo todo eso la niña Yo solo Solo te miraba a vos Y yo creo que no me entendés Pero no tengo con quien más hablar Ay, te cuidas en la nueva casa que vas a tener Y comés para que te hagas más grande y más gordita Y aunque vas a extrañar a tu mamá y a nosotros también Pero todos modos Como no hay pie esto Te tenemos que vender Pero aquí vamos a esperar a la niña Chu A ver si pasa Ay, por fin llegamos Cerra la puerta ya Se encendió Dejamos el arbolito Fíjense mamá Que la estábamos esperando Este, yo voy a caer en mi abuelita Ahí arriba Y este Mi hermana empezó a molestarla Decirle las cosas Y pobretona Y que no tenía Ropa Que se había rompido Tenía Seguís con lo mismo vos Mira Lizeth Ya hablamos un montón de veces De este mismo tema Lo mismo de siempre Y por qué siempre a esa niña andas molestando O sea, el hecho que nosotros tengamos comodidad No significa que vas a andar humillando a nadie Todos tenemos derecho a que nos respeten No tienes por qué andarla humillando ¿Qué? Callada te vas a quedar ¿Y yo qué crees que te diga que me caiga mala gente? Pobretona ¿Y vos qué acaso ricos somos o qué? Solo porque tener ropa nueva y todas esas cosas No somos ricos ni tampoco tenemos derecho a andar ofendiendo a nadie ¿Sabes qué? Para que aprendas de verdad Esta vez va a ser la última vez que discutamos esto La ropa nueva que tenés para estrenar Esa misma ropa le vas a dar a esa niña No me hagas caritas Alistamele un vestidito O todo lo nuevo que tengas Y zapatos Y le vamos a ir a pedir una disculpa Tanto a la niña como a la mamá Que me imagino que ya se enteró que vos andas con cosas Así que anda listas las cosas y nos vamos ¿Oíste? Gracias hijo por haberme dicho de nuevo Buenas 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 Hola ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? Adelante Uy que gran panzata le ve ya Ay si yo ya va con todo Así se ve Apenas me deja hacer que hacer Viera De verdad Más que si se mueve Sí pero ya sé que anda por aquí Este A la niña le traemos ropita Fíjese de que esta está usada Pero está casi nueva No pero no se preocupe Si a ella le va a servir ¿Le voy a hablar? Va está bien Vanessa Vanessa Aquí te traemos esto Ojalá te quede Y fíjese que venimos con Con doble Por doble motivo Ajá No sé si la niña le ha comentado De que mi hija se ha portado algo de mal con ella Que Le han dado diciendo sus cositas Y como ella La niña suya es bien Como O sea no No pelea nada con nadie Sí la verdad que ella es bien Bien tranquila Pero Ella es la niña que me decía Ya ella me había comentado pero yo no sabía que era su hija Bien pero ya estuvimos hablando y ella ha entendido De verdad Vaya eso es lo bueno pues En verdad te quería pedir una disculpa que todos los malos momentos que te he hecho pasar Y mi mamá me dio a entender que bueno este que en esta época de navidad todo debe ser feliz y unido Y te traía este regalo Eso si está nuevo Sí Ahora le queda Ajá Ay muchas gracias Y lo hacemos de todo corazón y este Como le digo Hablé con ella y le hice entender porque todos somos iguales Que el hecho que nosotros tenemos digamos que algo de comunidad no significa que somos más que los demás Y todo Yo de verdad nunca me imaginé que su hija porque usted es tan linda que es tan buena persona y nunca me imaginé La edad rebelde que anda Sí pero son niñas y lo bueno pues que han entendido y todo pues y ella ha reflexionado Son de la misma edad En esta época del año imagínese o sea andar en esos pleitos Yo como siempre le digo a ella que pues sí que no haga caso y todo porque ella me contaba Pero lo bueno es que ella ha reflexionado Ya entendió y sé que se van a llevar bien Yo sé que van a ser buenas a ellas Ajá Y eso es todo y le deseamos una feliz navidad y igual si quieren ir a cenar a la casa ese día pues las puertas de la casa están abiertas Y poner la notita nueva Así que si se animan y los esperamos Sí ahí vamos Bueno entonces feliz navidad Ay feliz navidad Muchísimas gracias Feliz navidad Feliz navidad Bueno y ay feliz navidad y disculpa Muchas gracias Bueno adiós Adiós Muchísimas gracias Bueno Ah sí mi mamá me lo trajo cuando fue a donde ¿Qué estás citando? No he visto si ha pasado la niña chufa No he visto si ha pasado la niña chufa Yo sé que no somos para ver gente Para ver pasar gente Nosotros no No he visto si ha pasado la niña chufa No estamos pendientes que pase gente por la calle No estamos pendientes que pase gente que pasa por la calle No tengo nada Bueno sí tengo pero poquita ropa Sí ya me imagino que ya está toda rota la tenés ya que tu mamá tiene piso para cosértela ¿Y usted tiene más vestido de él? Sí Ay Adel Ay Gomi Ay Andy Ay Fue Andy Pero si no está suave Mi ropa buena tenés es seguro Mira cómo está y no Y es seguro que ni va a estrenar y más que ni tiene zapatos y nosotros Esa que Ay blablabla Este Llegó una caída niña gordita Y mi mamá empezó a molestarla a decirle cosas Y que decirle que ni caer muerta sabía Sabía Ni caer muerta sabía Ni caer muerta ya No ni donde caer muerta tenía Ay no significa que vas a andar humillando a nadie Los dos te Así que anda Anda listate Ay por qué va a listar Anda listate Anda listada Las cosas Luces también